Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema del etiquetado de advertencia que ya esta Cámara de Diputados, el Senado, aprobamos, que también se está trabajando la norma 55, donde se está definiendo la aplicación para todos los productos ultraprocesados. Les agradezco mucho su asistencia. El pasado 1 de octubre de 2019, aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad la Ley para el Etiquetado de Advertencia en Productos Ultraprocesados, Altos en Sodio, Azúcares y Grasas. Este etiquetado implica un cambio muy importante porque es una de las armas que la sociedad mexicana tendrá para combatir la obesidad y el sobrepeso. Esta pandemia nos está afectando gravemente, como señala la última encuesta del Inegi, que afirma que del 2012 al 2018 pasamos del 71.3% al 75.2% en obesidad y sobrepeso. Estas cifras dejan en evidencia la ineficancia de las acciones que se han llevado hasta el momento y la urgencia de aplicar una estrategia transversal e integral para combatirla. El etiquetado de advertencia es el primer paso en este combate y aunque ya se aprobó la redacción de la norma aún falta por definir la temporalidad. Si bien el gobierno tiene hasta abril del presente año para definirlo, es muy importante que se defina un plazo que ponga por delante la salud de los mexicanos. Las empresas han solicitado dos años para que esta acción se lleve a cabo. Como legislador y promovente de esta iniciativa, considero que es mucho tiempo. Estoy convencido que en este año ya se deben aplicar estas normas porque el aumento de la obesidad y sobrepeso es galopante y dos años significa una gran pérdida en la salud de los mexicanos. La industria está presionando para que a partir del mes de abril del 2021, y dos, hasta esa fecha se aplique el etiquetado. Se tiene por parte de la norma que tiene que darse a conocer a más tardar en abril, está ya esta norma aprobada por la autoridad sanitaria, por todos los consejos de salud, pero lo único que falta definir es la fecha. Así que es muy importante este llamado que estamos haciendo para que no se deje presionar el gobierno, para que no se acepten los chantajes que se están haciendo por parte de la industria y por el contrario, para que empecemos a buscar los mecanismos que permitan generar un consumo sano para todas y todos los mexicanos. Por lo tanto, solicito a la industria que reformule sus productos y sus presentaciones para reducir cantidades. De este modo, evitar el etiquetado y contribuir a la salud de las mexicanas y mexicanos para que en la próxima medición nacional el peso y sobrepeso de los mexicanos sea menor. Cabe destacar que en la Comisión de Salud está pendiente un capítulo integral de combate a la obesidad y sobrepeso que contempla todas las acciones que como sociedad tendremos que realizar para atacar esta pandemia y que considera el etiquetado de advertencia un esquema de organización que incorpore a todos los sectores que combaten la obesidad y que garanticen una mediación, una medición y evaluación periódica para lograrlos. Es cuanto, agradezco muchísima su atención y estoy a sus órdenes. Buenas tardes diputado. Claudia Bolaños de Contrarreplica. Preguntarle acerca de las justificaciones que dan los empresarios para modificar sus etiquetados hasta dentro de dos años y quisiera si nos pudiera hacer sobre todo énfasis en los productos que son dirigidos hacia los infantes. Se mencionaba que los cereales ya no van a poder utilizar algunos mascotas, dibujos, juguetes, ¿no? ¿Todo esto están esperando que transcurran los dos años para hacerlo real? Pues eso es lo que están solicitando, pero es inadmisible que se den dos años para poder etiquetar los productos ultraprocesados. Aquí lo que se ha estado haciendo es una presión que va hasta el nivel comercial, comentando que esto pudiera afectar las relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. Esto no es cierto, no es verdad, no lo afecta. El tema ahora lo que ha estado planteando el conglomerado de las industrias es que de la norma que se acaba de definir por parte de la autoridad sanitaria, la norma 55, el único punto que falta por dilucidar es la fecha. Ya está hasta el modelo, el tamaño para poderlo colocar y es donde están presionando para que pueda aplicarse a partir del mes de abril de 2022. La fecha que tiene que emitirse esta norma, según la ley que nosotros aprobamos, es abril del 2020. Todos los productos ultraprocesados se van a poder seguir vendiendo. La diferencia está en que van a tener etiqueta o no. El planteamiento que estamos haciendo en la Cámara es que por el bien, por la salud de las personas se debe de aplicar el etiquetado y que lo que tendría que estar haciendo la industria para evitar que se etiqueten sus productos en lugar de hacer presión económica o hasta chantaje, lo que tendría que estar haciendo es reformular sus productos a fin de reducir las cantidades que están ellos, las etiquetas sancionando o modificar la cantidad que tiene cada producto para que también esto pueda ayudar a evitar el etiquetado. Este etiquetado va a poder desatar otras inercias, como es esta que tú decías, el de que, por ejemplo, quien aparezca etiquetado no utilice propaganda engañosa, que los etiquetados no sean vendidos en escuelas y en zonas de trabajo, o sea que no, que los etiquetados puedan pasar en las tiendas de conveniencia a un segundo plano dándole prioridad a los que no están etiquetados para contribuir a un consumo sano. Pero la clave está en que se apruebe, se haga para estas fechas. No hay pretexto, en realidad no hay un elemento que implique para reprocesar todo, no lo existe y sí hay una urgencia porque, como dice la encuesta de salud, que para las personas mayores de 20 años estamos teniendo un crecimiento en la obesidad dramático. Somos el país más obeso. Y de estos hay estados varios del norte que son los que principalmente han tenido este incremento en la obesidad. ¿Con quién sería la reunión que ellos tendrían, los empresarios? ¿Con qué autoridad? Bueno, los empresarios están reunidos con nosotros, con todas las autoridades, participan en el Consejo de Salud. Ellos han expuesto ahí sus propuestas. Este planteamiento que estamos dando respuesta hoy es público, con México lo planteó Sabludowsky, el que están solicitando dos años a partir de que se aprobó la norma. Pero la industria ha tenido las puertas abiertas para plantear con el área económica de la Presidencia de la República. En fin, hay formas. Bueno, pues agradezco mucho. Muy amables. Gracias.